Tercero en Burgos en la tercera etapa, el aplauso para Miguel Ángel Benito Vamos ahí con el otro González, ya los ven, a los hermanos, ahí con el Domingos González Victoria de etapa en Portugal, no futuro también Benito, mejor, Turrián y ya batizando en Quistón Martiquín, Keorque Benete Ya un andreo, pieta pagará y penitaiago giro, Anenrico Bataglínez Orche de boña un andreo, Gian Zalpesin, Zaldea Cataluña, el aplauso para Julien Simón La centrosa de un hombre con victorias en la vuelta en Murcia La general también en este caso, con victorias de etapa en la vuelta Yoongatan Fumé La un andreo, turico Turrián, austriaco, chapélica de Ibao de Estefan de Nifle Osha ninguna un andreio, emimí yata amabas te ane ghe, nazio artycuongritirium miani ¡Gracias! 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 Nos quedan solo en la escala, el grado. ¡Habran, no, no, no! ¡Hasta la policía! Hacía directamente, aquí la gananla, y nos vamos a hacer el equipo. ¡Habran, ahora! ¡Habran, ahora! ¡Habran, ahora! En el escolar de YouTube, ¡Habran, ahora! ¡Habran, ahora! ¡Habran, ahora! a la... A la hora de ir a filmar el grupo. ¿Y por qué habéis llegado? ¿Verdad. ¿Y por qué ha sido un sueño? ¿Qué ha sido? ¿Y por qué ha sido el ejemplo donde mucher? ¿Y por qué ha sido nuestro grupo? Sí, eso es el ejemplo del presidente. Hemos thought about it por qué happened. Si, no, vamos a ser el tiempo hoy. por qué ha sido el tiempo. ¿Has ido? ¡Suscríbete! Julián Garay ya ha vencido aquí tres veces y seguro que le vamos a preguntar por la cuarta. ¡El aplauso fuerte para Alberto Contadorre! Buenos días Alberto, y la pregunta rápida por que vas a escuchar el tiempo. ¿Cómo estás? Todos preguntan por esa cuarta victoria aquí en la historia. ¿Cómo te sientes? Bueno, bien, buenos días a todos. Bien, con ganas, motivado. Sí que es verdad que es un día... un día no el mejor, pero bueno, ya son muchas ganas corriendo en el País Vasco, desde Amatera, al final que bueno, el agua es para todos. Y con ganas y muy motivado hasta llegar. Así que es una nueva vuelta. Bueno, pues no le vamos a robar más tiempo. Óscar, Renko, Pivarte, Alicosa, Icapen, Abusian, Aude, Mimilla, Vaseyan, Zuekin, Sebastián, Henao. ¡Victoria de etapa en Valde, Ideales, en Abuel de España! ¡El aplauso para Winner, Anacona! ¡Eta ya una gran Restrepo! ¡Victorias en la volta, en el Tour de los Fiordos, Sergei Tchernetsky! ¡Hale, Anacona! ¡Gracias!